Hoy es un día muy importante, es el último día de la señorita Beba. Ahora la vamos a recibir a ella con un aplauso. Esta sencilla despedida es para vos. Le vamos a invitar a sentarse en un lugar especial. La señorita Gloria la va a coronar. Le va a poner la capa como una reina. La invitamos al trono. Bueno, intentamos entre todas hacer a Marte una linda despedida para vos. Invitamos a familiares, que les agradecemos que estén presentes. A compañeros de trabajo, que seguramente tienen muchos recuerdos tuyos y aprendieron muchos. Amigos, muchos de estos alumnos que no pudieron venir, por los cuales nos comunicamos con la primer generación, podemos decir. Que fueron alumnos tuyos, Mariceta Nura, Maxi Giannini, todos te mandan sus saludos y felicitaciones. Nosotros, que trabajamos con vos hace tantos años, y tenemos otras personas que, como no pueden estar presentes, te mandaron sus saludos en videitos. Así que te invitamos a que mires para allá, así lo disfrutás.